Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor de ustedes aquí en la tierra, en esta dimensión del tiempo y el espacio, en el eterno presente. Dios quiere hacer cosas grandes, extraordinarias. ¿Cuándo? Porque tenemos la experiencia hermosa del Señor, de la iglesia triunfante. ¿Cuáles son las iglesias? ¿Quién es la iglesia triunfante? Justamente esa manifestación de los que ya pueden estar delante del Señor y en vivo y en directo. Imagínense todo lo que puede suceder cuando la iglesia triunfante intercede por todos nosotros. Por eso ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. ¿A quién le vamos a pedir? A la Madre de Dios, a la que puede rogar por nosotros. La confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Nos alegra muchísimo de estar en este momento diciéndoles a ustedes que el Señor tiene cosas maravillosas en este espacio. Hoy tenemos sorpresas y yo quiero tener esta oportunidad de vivir la alegría de los hijos de Dios, sabiendo que el Señor quiere hacer cosas grandes y extraordinarias. En este programa que se llama Fiesta en el Cielo. ¿Sabe cómo se llama este programa? Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tenerla a sorpresa. Vamos a ver un tema musical y vamos a volver con ustedes para ese interrogante que tienen ustedes. A ver quién está en este espacio. Pues ya vamos a tener. No hemos podido comunicarnos o no hemos podido transmitir desde el cielo. Siempre hemos podido transmitir desde todas partes aquí en esta dimensión, en esta tierra, en esta bendición de Dios en el aquí y en el ahora. Pero de arriba no hemos podido transmitir porque tenemos que tener una gracia del Señor. La gracia de poder nosotros comunicarnos y decirle a la Virgen, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, hacernos humildes, mansos, castos, en pensamientos, pensamientos. Uy, Dios mío, pensamientos, palabras y obras. Vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Bueno, aquí estamos con la sorpresa más grande que yo tengo porque, bueno, todas sorpresas que el Señor nos permite en este momento dar. Ya saben ustedes que hemos tratado de comunicarnos con el cielo, pero con el cielo nos comunicamos y podemos transmitir cuando tenemos oración, cuando podemos entrar en esa dimensión de la oración. Y podemos decirle a la Virgen, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, hacernos humildes. Eso nos cuesta mucho. Mansos, castos, castos, dejar de esos chistes y esas cosas que nosotros a través de las redes tenemos que nos hacen tanto daño. Tengo aquí una invitada especial que nos puede, permítame decirle antes que tengo admiración con esta dama porque resulta que tiene una capacidad de, yo no sé cómo hace con los nombres y entonces yo siempre, eso me llama la atención, cómo puede recordarse de los nombres y a todo el mundo le habla por el nombre. Permítame decirles, el sonido más perfecto para un ser humano es su propio nombre. Y escucharlo de una persona importante como la que vamos a presentar, pues precisamente eso es muy bello. Bueno, pase adelante licenciada, Dios mío, señor, cómo podemos nosotros en este momento vivir la alegría de los hijos de Dios y vamos a dejar que ella se presente, ella, adelante. Bueno, muy buen día, Lee, un saludo muy especial. Yo me siento muy dichosa de estar aquí, de verdad, a Dios le pague por la invitación. Para mí es un honor poder venir a Radio Natividad, un medio de comunicación dedicado a la evangelización. Así que se le agradece a sus fundadores y a todo su equipo gerencial y quienes están aquí al frente de la programación. De verdad, inmensamente complacida de estar hoy aquí. Les saluda con muchísimo cariño a Ideuseche. Y es que saludo también a Abraham y a Raquel, quienes se vienen tempranito a estar en toda la parte técnica operativa de Radio Natividad. Gracias a toda la audiencia que de corazón se une a cada esta programación, 101.7 FM, 95.7 FM, saludando a todo el Táchira. Hasta donde llega la señal, gracias, por supuesto, a los medios, a las redes sociales. Para mí es un honor, de verdad, a Lee. Ustedes saben cuánto los amo. Isidra, para mí una hermana, una amiga del alma que ya pues está en el cielo. Y desde aquí sabemos que ora por nosotros, que forma parte de esa gran familia que ya dejó la iglesia peregrina, donde seguimos nosotros. Así que para mí es un honor, para mí es una bendición poder estar hoy aquí contigo, a Lee, que sabes cuánto también te amo. Así que bueno, seguimos adelante para dar gloria a Dios, para seguir sirviendo y para seguir amando desde el amor que Dios nos regala en su infinita misericordia. Dios le bendiga y le agradezco muchísimo porque la puntualidad es un regalo precioso también que nosotros tenemos que comenzar. Y ese regalo de Dios es ver a esta licenciada que nos permite, Aideus Eche, copiar. Ya estaba aquí esperándonos, imagínese usted, cuando nosotros llegamos. Dios mío, Señor, que eso se llama puntualidad. Por eso necesitamos entender lo que dice aquí un consejo muy especial de alguien que tenía una vida muy religiosa y pasó a una vida creyente de la llegada de la plenitud de los tiempos, para esa llegada de la plenitud de los tiempos. Entonces, ¿quién puede hablarnos así con esa confianza y esa seguridad? Nada menos que San Pablo. ¿Cómo puede hablarnos San Pablo? Bueno, de su vida religiosa y sometida a la ley, viene ahora y nos escribe así. Esto se llama inspiración del Espíritu Santo. Dice aquí en Romanos 12, Por tanto, hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Que se presenten ustedes como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan, por eso yo me aprendí, yo no sé a dónde agarré un texto, que no vivan según la corriente del mundo. Entonces, una vida diferente de un religioso a un creyente en Jesucristo, que es ahora, y eso le costó lágrimas, dolor, sufrimiento a San Pablo. ¿Qué me puede decir usted de esta experiencia bella que el Señor nos dice que necesitamos renovar nuestra mente? Ali, y quienes siguen Radio Natividad, bueno, San Pablo, el superapóstol. El superapóstol. El superapóstol, y vale destacarlo en este mes de octubre, que es el mes de las misiones. Aleluya. Un gran misionero, el superapóstol, pero primero fue discípulo a los pies de Jesucristo. Primero se hizo un hermano más de los apóstoles en ese momento. Eso es lo que nos pide el Señor. El verdadero liderazgo y aquel verdadero bautizado que se deja transformar en lo profundo de su ser es alguien que entiende que el camino se hace en comunidad, que el camino se hace en fraternidad, en hermandad, que el verdadero liderazgo es aquel que primero se hace discípulo a los pies del maestro de Jesús, que entiende que la iglesia o se llega a entender que la iglesia es madre y maestra y que fuera de ella no podemos nada y que necesitamos de la comunidad, de los hermanos. Y eso lo entendió San Pablo. De allí lo que sucede en él, sucede en él una transformación interna. Deja, como dice él mismo en esta carta a los romanos, capítulo 12, desde el versículo 1-2, él mismo deja que la transformación del Espíritu Santo entre en su mente. Al entrar en su mente, entra en su alma, en su espíritu, en todo su ser, y hace que su ser en lo que significa entendimiento, memoria, voluntad, sea tomada por la fuerza del Espíritu Santo que habita en Jesucristo, habita en la iglesia. De allí que dice, hermanos, déjense renovar, ¿verdad? Déjense transformar para que teniendo una nueva manera de pensar, se enfoquen en una nueva vida guiada por el Espíritu de Dios. Una nueva manera de pensar. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con ese depósito que tenemos de la mente, que asimila, almacena, pero informaciones negativas. Y eso nos cuesta dolor, lágrimas. Porque yo no sé, pero yo estoy insistiendo muchísimo en los hermanos y en los consejos que le puedo dar a una gente que me preguntan. Y yo digo, bueno, comience a orar con el rosario. El santo rosario. ¿Por qué? Porque resulta que necesito cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo voy a cambiar mi manera de pensar si yo entro en ese pobrecito yo? Ese pobrecito yo es herramienta que usa el enemigo porque él no nos puede tocar, pero sí nos puede hacer pensar. Yo no sé si me puedo, si me hago entender. Sí, sí, Ali, te haces entender y gracias por la acotación. Porque, a ver, no se trata de quedarnos en la lástima eso. Pobrecito yo. Todos en la vida tenemos circunstancias adversas, dificultades, problemas, dolores, duelos. Mira, te admiro a Ali, lo digo públicamente, porque sé lo que significa para Ali Mendes 54 años de matrimonio. Además con Isidra, además se conocían desde niños. Agradezco porque yo estuve en Pueblo Hondo, en tu pueblo, estuve en Bailadores, en el pueblo de Isidra con ustedes. Claro, yo viajé con ustedes porque ustedes son mi familia. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué sucede? ¡Qué honor! Que a ustedes, en medio de todas las circunstancias, yo siempre los he visto remontando, remontando. Como San Pablo, San Pablo vivió momentos muy duros y difíciles, pero no se quedaba allí. Decía, sigo adelante, voy adelante, los invito a que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque todos en la vida vivimos momentos duros, difíciles. Eso lo sabemos hacia lo interno, hacia lo familiar, hacia lo externo, en los lugares que trabajamos, en donde estamos sirviendo, en la iglesia. Pero lo importante es colocar, levantar la mirada y ponerla en Cristo Jesús. Pero el corazón me hizo así cuando me dices que en los escenarios que nosotros hemos estado, Isidro y yo, bailadores, pueblo hondo, pueblo hondo. Pueblo hondo, bellísimo, pueblo hondo, tu pueblo, y bailadores también. Y que tú nos hayas acompañado, pero recordar que, oye, sí se puede, porque hubo una manifestación y somos testigos de la gracia del Señor. Cuando yo veo hablando con esa facilidad y con ese desenvolvimiento, a alguien que vimos en esa palabra que yo no sé cómo llamarla más, para que podamos entender, la depresión, pero eso es como que es un título que el enemigo también utiliza para hacernos sufrir. Y usted tan libre y tan, bueno, y recordando esos escenarios, pues claro, en esos escenarios tuvimos la oportunidad de orar, de... De orar, de viajar, de evangelizar. Porque no, Ali, y Dios les bendiga y Dios les pague por todo el apoyo que me dieron a mí en momentos difíciles. Además, yo me quedaba en casa como una integrante más de la familia de ustedes, como una hija y Isidra conmigo era sumamente detallista, la comida exquisita. Pero a mí me había olvidado ese detalle. Claro, en ese viaje viajamos y evangelizamos en Tobar. Ah, sí, sí. Estaba en Torochoa, estaba Nubia, que Dios los bendiga en Miami, que ahora viven en Miami. Este, recuerda, y fuimos con una jornada de evangelización a Tobar en Mérida. Y eso me permitió estar en Bailadores, en la casa de Isidra, y me permitió estar en Pueblo Hondo, en tu casa, Ali. Así que esto lo relato porque, y gracias por acotar también todo el apoyo que ustedes me dieron en momentos difíciles, porque la vida tiene estas circunstancias, pero hoy enfocados en este texto bíblico de San Pablo. No sé si ya vamos con, habrán, con publicidad acá, música. Listo, entonces vamos con música. Disculpe que no le habíamos mirado hacia allá. Gracias. Es que nos entramos en la emoción de los escenarios bellos y los recuerdos bellos. Dios mío, Señor Jesús. Vamos, entonces, al tema musical y volvemos. Por favor, este momentico. Resulta que llegó una señora de las experiencias que le tocó una misión de la que no dijo que no. Escúcheme esto, esta experiencia de la manifestación. Le tocó los baños. Ahora se imagina usted hacer ese trabajo de los baños, los baños, atender los baños en el momento de esas manifestaciones de la gente que entra y, bueno, y cómo lo deja. Y después, esa persona lo hacía con tanto cariño. Pero miren esto, ya iba a decir Isidra, miren esto, la experiencia de esta señora. Llegó una niña, permítame describirla, de 90, 60, ¿cómo es la medida de las damas? 60, 90, bueno, esa medida que, bella la niña, hermosa la niña. Llegó llorando a acompañar a la señora del que estaba en el servicio, encargada del servicio. Y la señora, en vez de decirle, bueno, si va a ayudar, ayude y si no, váyase o alguna cosa. No, le busco una sellita. Mire, mi amor, usted se va a sentar aquí. Usted, acompáñeme, yo hago lo demás. Usted no hace nada, yo lo voy a hacer. Y entonces la niña se sentó ahí, una niña linda, más o menos de 17 años, 18 años, bella, y entonces llorando. ¿Y qué, cómo lloraba? Yo, en mi casa, no hago el trabajo de, no limpio los baños porque tenemos servicio allá y lo hace el servicio. Y vienen aquí a mandarme a esta misión. A mí no me gusta esto, ya no quiero, yo no quiero como los niños, yo no quiero. Entonces la señora, la consciente, la habían mandado sentar, le buscó yo no sé a dónde un fresquito y una atención muy cariñosa. Y entonces pasó el tiempo, se terminó todo y entonces esa niña tuvo una situación de enfermedad, se enfermó. Porque les recuerdo que el señor juega pool, ¿no? Sabe hacer eso. Entonces resulta que llegó la señora, la niña, se enfermó y tuvo que buscar un médico. Y claro, ir al profesional y resulta que se encuentra que la persona que le está atendiendo para el examen definitivo y con excelencia era la señora. Dios santo, que limpió los baños. Que limpió los baños. Una doctora sentada ahí limpiando baños. Dios mío, señor, eso es lo que se produce el espíritu. Los testimonios que transforman, sí, con el servicio, con la entrega. Y la entrega, o sea, por eso necesitamos nosotros llegar a tener el encuentro con Jesucristo para parecernos a Jesucristo. Jesucristo, siendo de condición divina, no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó y tomó la limitación del tiempo y el espacio. Se hizo uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Amén. Así tenemos que ser. Así tenemos que ser. Así tenemos que ser y hacer. Ser y hacer. Usted con los detalles. Qué bendición. Mi admiración por ti. Dios la bendiga. No, qué bendición. Qué hermoso testimonio. Ali, quiero saludar también a quienes nos están siguiendo hoy en Radio Natividad. Un saludo muy especial a Linda, a Linda Campos. Un abrazo también para Luis, su esposo, así como a Katy y a Omar de la Hermandad de Maús que nos están escuchando, de la Parroquia Santísima Trinidad. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad y a todos los que están acompañándonos. Puedo continuar por aquí, Ali, qué hermoso. Dice, a unos les ha dado el don de servir a otros. Tú acabas de dar un hermoso testimonio. Sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Que se dedique a la enseñanza. Que se dedique. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. Por eso necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo para que ya no sea la persona, sino el Espíritu Santo en mí. Un carpintero por allá, especialista en carpintería, llegó y tuvo la experiencia de... ¿De qué tuvo la experiencia? El carpintero. El carpintero llegó y tuvo la oportunidad de decir, no se conocía el carpintero, y dice, el carpintero, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad. Lucas capítulo 4. Dar vista a los ciegos, despedir libre a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Hoy se cumplen esas palabras porque estamos en la plenitud de los tiempos. Apenas dos mil veintitrés años no es nada. Ali, escuchar ese texto bíblico en un día de calor, como los que tenemos aquí en San Cristóbal y en el Táchira, es mejor, es mejor, y te voy a pedir que lo repitas, es mejor que ir a un lugar con ese calor tremendo y pedir bien frita un agua de coco. Vuelvelo a repetir. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dijo el carpintero, ¿no? Sí. Carpintero. No dejó de ser carpintero y trabajaba en la carpintería. El Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Anunciar a los cautivos su libertad. Dar vista a los ciegos. Despedir libres a los oprimidos. Proclamar el año de la gracia del Señor. Hoy, el eterno presente, hoy se cumplen esas palabras que acaban de escuchar. Y yo me atrevo a decir para usted que está metido, encimado en la tristeza y no se puede renovar su pensamiento. Y estaba pensando, ese texto bíblico es hermoso. A mí me encanta cuando dice, he venido a liberar a los oprimidos, a dar un año de gracias. Así como, uy, Dios mío, es disfrutar, es saborear, es encontrarse la misericordia de Dios. Es recordar a este destacado religioso Henry Noguin con su libro, con su libro dedicado al Padre, a la misericordia de Dios Padre. Donde vemos ese Padre que abraza al Hijo. Es eso, es ese remanso, ese descanso del Salmo 23. Esas aguas tranquilas que nos permiten disfrutar. Es saber que tenemos un Dios que nos quiere devolver la sonrisa. Que nos quiere liberar de la opresión, de la obsesión, de tantas cosas que perturban. De la depresión, de tantas situaciones que aún se viven hacia lo interno y lo externo. Pero que lo vamos a encontrar en donde? En ese manantial de la Eucaristía. En ese manantial del sacramento de la confesión. En el manantial de la palabra de Dios leída bajo el magisterio de la Iglesia Católica. En el catecismo de la Iglesia Católica. Que es ese cofre, que es ese lugar especial donde está depositada nuestra fe. Como bien lo dice la introducción del catecismo de la Iglesia Católica. Es poder seguir viendo este texto bíblico de Romanos 12. Donde en el versículo que continúa del 8 dice. El que da, hágalo con sencillez, con humildad, con amor. No diciéndole a todo el mundo que le dio a fulanito. Ay, yo venga, ay, miren, le di este mercado a no sé quién que estaba. Y lo cuento a todo dar y lo lanzo para allá y para acá. Y sale en TRT diciendo que. Y si es posible, alí se mandan a tomar una foto. Ay, sí, claro. Para que lo vean. La palabra de Dios nos dice. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uy, Dios mío. Romanos capítulo 12. Del versículo 1 al 8. Adelante, Alí. Bueno, precisamente, como nosotros tenemos ese, precisamente, me lo corregía mi esposa. Decía, mi amor, no diga precisamente cada rato. Dios mío, Señor. Cómo no recordar cosas bellas de esos. Sí, del cibre. De eso. Y si no, por debajo del pie, de por aquí. Imagina. Ahora se ríe. Ahora sí. Tú sabes por qué. Porque yo de pronto, de pronto, sí, mi amor. Pero era porque ya había sentido que no debo de decir cosas así. Pero no, no. Quiero decirles a ustedes que tenía una alegría de tener esta oportunidad. Tú nos habías dicho cómo hacer para que no se nos olviden las cosas, para que tengamos una manera de pensar diferente, de ubicarnos en el aquí y en el ahora, como dice Ana Teresa Duque. En el aquí y en el ahora, Abraham, ¿tenemos tiempo? En el próximo semana, Abraham dice, sigamos, sigamos. Ajá, ok. Sí, me voy a venir a trabajar aquí con Abraham. Está bueno. Sí, porque en la televisora cuando me dicen ya, es ya y. Punto. A comerciales nos vamos y ya volvemos. Vamos a ver, sí, bueno, aquí este texto bíblico es fundamental. Comencemos por este texto bíblico de Romanos 12, ¿verdad? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y conozcan cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿qué es, Alí? Buena, perfecta y agradable. Perfecta y agradable. Agradable a Dios. Tiene tres cualidades. Buena, perfecta y agradable. Pero en función de eso, debemos recordar, ¿verdad? Que somos cuerpo y espíritu, que en nuestro ser hay alma, que tenemos una memoria y que en todos estos tiempos, a ver, uno dice, Dios mío, a veces, doy un ejemplo, a mí en el 2020 y en el 21 me dio el COVID. Ajá. Y el COVID, pues, en cierta manera también nos afectó a muchos en muchas áreas de nuestro ser. Yo recuerdo que a mí los dos COVID me dieron una pericarditis. Yo por mi situación de el asma desde niña, pues, las vías respiratorias, este insomnio, recuerdo que me dejó. Pero también el segundo COVID, que fue más fuerte, porque fue cuando dolorosamente mi hermano Gonzalo partió a la eternidad y yo lo tuve en casa. Y tanto a mi sobrina Nayira como a mí nos contagió. Tuvimos que tener enfermera 14 días en casa y fue mucho más duro. Entonces, en los dos, yo recuerdo sobre todo en el segundo, yo decía, ay, Dios mío, yo me fui para donde un neurocirujano y yo le decía, ay, doctora, ayúdeme, mire, la memoria. Veo de repente a alguien que yo conozco y yo decía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ay, Dios mío, recuérdame el nombre, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, comenzó un proceso y él me dijo, no, tranquila, estás bien, Ayde, eso es normal del proceso, ta, 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 todo lo demás. Y yo veo el gran valor, Ali, veo el gran valor y Ali me decía, no dejes de compartir esto cuando vayas al programa, Ayde, fiesta en el cielo. El gran valor de cuidarnos, de cuidar nuestra memoria. ¿Cómo cuidamos nuestra memoria? Yo no soy especialista en nada de eso, déjenme decirles que soy comunicadora social, allí humildemente, no como los grandes comunicadores de ahora. No, 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 tengo falencias y bueno, lo que uno me dio ha leído y por allí, pero no, con todo respeto porque no me gusta ni el intrusismo ni la usurpación en ejercicios profesionales. Dios me libre. Pero si hay cuidados normales, que son recomendaciones de especialistas, que uno lee y todo lo demás, el cuidado de la memoria. Algo fundamental es estar en el hoy. Esas heridas del pasado, pongámoslo en la, pongamos esas heridas en las manos de Dios, traumas, todo lo demás, porque eso comienzan a ocupar, Ay, pensamiento, memoria, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, me quisieron, qué dolor, no me quisieron. Entonces se vive y se pierde el presente, el hoy, el hoy, el hoy es muy importante, que disfrutes el hoy porque estás también cultivando tu memoria a corto plazo y a largo plazo. Tenemos memoria a corto plazo y a largo plazo. Esos recuerdos hermosos del pasado, disfrutarlos cuando uno ve una foto de un familiar, cuando uno tiene ese compartir familiar. Otro punto fundamental, la socialización, el buen manejo de las relaciones interpersonales. Todos tenemos situaciones adversas y bonitas y todo lo demás y feas en nuestras familias, en nuestro estorno, en el vecindario, en el lugar de trabajo, en el apostolado en que estamos, donde vamos y venimos. Pero lo importante es eso, mirar a la gente con cariño, sonreír, abrazar, disminuir esa conflictividad, todo eso, si eso es importante, la socialización, el buen pensamiento en medio de todo. Hoy el salmo de hoy de la liturgia nos invita a sonreír, a estar alegres cumpliendo los mandamientos de Dios, el salmo 18. Entonces, a ver, a sonreír, a mí, yo te admiro porque yo sé que no es fácil y Sira no tiene ni 22 días y tú estás aquí sentado dando la vida, comentando, sirviendo, amando. Eso es salud, eso es cuidar la memoria, por supuesto, el ejercicio sano, controlado, el caminar es necesario, la sana alimentación. Estamos en unos días de calor y siempre la buena hidratación, disminuir toda la... Hidratación, que la gente no quiere hidratarse. Así es, hay que hidratarse, hay que tomar agua, hay que sonreír, hay que leer la palabra de Dios. Hay que tomar agua, hay que tomar agüita, hay que tomar agüita porque, a ver, todavía no somos seres, no somos ángeles, somos seres que estamos aquí en la tierra. En el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora, cuidar nuestra memoria, es alimentarla también con la palabra de Dios, pero de manera sobria, equilibrada. Los excesos no son buenos para nadie, dirigida, llevada a cabo, este, verdad, dentro, como ya les decía, dentro del magisterio de la iglesia católica, por lo que nos indica la iglesia. Lepcio divina es una experiencia hermosa, este, la iglesia nos tiene unos regalos hermosísimos, orar, orar, orar todos los días. Ese manjar exquisito, como decía San Agustín, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Si esa es debilidad de Dios, ¿por qué no oro? Entonces, hay una serie de herramientas, Ali, que nos permiten tener una memoria sana. Hay ejercicios, claro que sí los hay. Yo puedo comenzar, por ejemplo, yo lo he hecho como tarea, con lo que les cuento del COVID, que me dio dos veces. Yo cuando veo, por ejemplo, X, Ali, bueno, Ali, yo siempre su nombre lo recuerdo, pero, por ejemplo, vamos a suponer Ali. Entonces, yo busco, de una u otra manera, vincular Ali, mi memoria con una imagen grata. Entonces, yo digo, uy, Ali me recuerda que me llevó a su pueblo, a Pueblo Hondo. Entonces, eso me permite, cuando yo veo Ali, Pueblo Hondo, Ali, uy, Ali. Entonces, ven, o sea, hay tareas, hay ejercicios, pero, bueno, eso lo saben más los especialistas. Yo no, yo les digo desde la práctica de mi propia experiencia y también de sugerencias, de recomendaciones de especialistas. Pero cuidemos, cuidemos nuestra memoria. Aquí lo dice San Pablo Clarito. Cambiemos nuestra manera de pensar para que se modifique nuestro modo de vivir. Si tenemos el 80% de nuestro tiempo útil diario con pensamientos negativos, que no me quieren, la tristeza, la depresión, la melancolía, todo esto, pues, indiscutiblemente nos acostamos y nos levantamos con tristeza y no con alegría. Adelante, Ali. Hablé mucho, ¿verdad? No, perfecto. Gracias a Dios. Qué pena. Disculpen. Me da mucho gusto escucharle porque yo sé que nos enseña y nos ayuda y nos compromete porque cómo tiene usted la habilidad de usar su mente para que eso es mi admiración por usted cuando tiene con tanta facilidad el nombre en su boca y no solamente en su boca, sino la sonrisa y la mirada así de la de la seguridad de lo que está diciendo del nombre. Vuelvo a repetir, el sonido más perfecto para un ser humano es el nombre. Entonces, yo admiro eso y quiero copiarme de la licenciada y de, ¿por qué? Porque yo quiero también pensar en esa manera. Y más, permítame decirle que tenemos la oportunidad de muchos recuerdos también bellos. Recuerdo ahorita en este momento a los que estábamos en la cocina, sirviendo, cocinando. ¿Qué trabajo nos ha tocado? Bueno, nosotros en la comunidad a la que pertenecemos, Éfeso. Comunidad de Éfeso, sí, señor. Somos hermanos. Nuestra coordinadora era Isidra, Dios mío. Ay, la extrañamos. Isidra nos consentía mucho, ¿verdad? Dios santo, Isidra. Ay, Dios la bendiga. Ay, Isidra, te amamos muchísimo desde aquí. Aleluya. En la cocina, en cualquier parte del escenario, para nosotros se utilizaba la alegría, el entusiasmo, del ánimo. Y la cocina no era un sacrificio, sino un escenario de alegría. Por ejemplo, Miguelito, que está llegando precisamente en este momento de nuestra comunidad, que Dios lo bendiga. Francisco y Reina, Francisco y Reina, tantas personas de las que tenemos la oportunidad. Y entonces encontrarnos como comunidad en el servicio de la cocina. La cocina se volvía una experiencia hermosa. Miguelito cantando la cotorrita. Y entonces era Teresita la que estaba ahí y que la miraban así y le ponían ese nombre. Y entonces ese momento de ese servicio se convertía en una alegría de servir, no importa el escenario que nos corresponde. Porque lo importante es nosotros tener una manera diferente de pensar. Y eso es lo que admiro, de lo que usted nos puede decir mucho con respecto a esa manera de pensar. Pensar. No quedarnos en la flecha incendiaria del enemigo. Vivir, ¿cómo se llama el enemigo que le hace? Pensar a usted, el pobrecito yo. Esa palabra es peligrosísima. Eso es volver a quedarse precisamente en el pasado y no vivir el presente. Hoy, ahorita, yo me voy muy contento y ya nos vamos, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío, Señor. Con mis niños, cuando les decían, me recuerdo, que hicieras, a ver, despídanse del Señor. Y entonces, ay, se acababa el juego. Pues los niños, les pasaba así. A nosotros. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ay, qué bendición. Gracias, Ali. Muy agradecida, de verdad. Gracias, Abraham, Raquel, a Radio Natividad, a Fiesta en el Cielo. A ti, Ali, por invitarme hoy. Para mí ha sido un honor y una inmensa bendición. Saludos para todos ustedes. Que Dios y la Virgen los bendiga en este día abundantemente. Bendecir y aprovechemos esta bendición para pedir bendición para el señor Vladimir, la señora Iria. Que Dios les bendiga. Así es, amén. El ingeniero Nelson, que en el trabajo de estar pendiente de cualquier cosa, cualquier falla, porque ayer precisamente no pudimos salir al aire. Sí, y entonces, Dios mío, esa es importante, esos detalles de hacer las cosas y saber que es para la gloria de Dios y la atención del reino. Hemos estado, a ver, ya se despidió. Sí, adelante. Yo le decía a Isidra, ya se despidió. Ya le iba a decir Isidra, perdón. Mire, entonces, Aide, nos vamos, entonces. Así es, Ali. Sí, hemos estado bajo la bendición del Dios del Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, ha estado ahora los esposos Ali e Isidra. Isidra está en el cielo, desde allá, y yo aquí contento de saber que se puede hacer equipo, porque la iglesia triunfante tiene que seguir ahora en esa nueva ocupación, interceder para que aquí haya manifestaciones grandes del Espíritu Santo. Nos vamos, Abraham, que Dios los siga bendiciendo a usted y a Raquel, como ya le dijo Aide, Dios les bendiga. Y despedirme no quisiera, pero no encuentro manera.